Horóscopo de Piscis para hoy, 23 de febrero No tires la toalla Piscis, estás a punto de conseguir las metas que te habías propuesto en el trabajo. Controla tus impulsos en estos momentos, procura no gastar sin sentido. Tu situación económica es buena y podrás permitirte algunos gastos más, pero con control. Podrías hacer las paces con un amigo del cual te habías alejado, si es el caso. En el amor debes tener cuidado y procurar no hacerle comentarios inoportunos a tu pareja. Deja de pensar en el futuro con tu pareja, es algo que no puedes controlar. Aunque posiblemente tus proyectos de futuro se pueden empezar a hacer un poco más concretos. Recuerda que lo mejor para tener buena salud es la previsión, cuídate. No te dejes llevar por el mal genio y relájate, luego lo agradecerás mucho. Si estás bajo tratamiento médico ten cuidado porque puedes repetir las dosis de medicación sin darte cuenta. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. Suscríbete. ¡Gracias!